Yo, 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 Christian Tisca, DWVs produciendo, la maldita 668 Me consideraba un tipo duro y el dolor era para mi solo como la mala suerte lo ignoraba Me consideraba un tipo duro y el dolor era para mi solo como la mala suerte lo ignoraba No confío en nadie, los humanos por naturaleza somos traicioneros y mentirosos Basamos nuestra existencia en mentiras, unas pequeñas necesarias para la convivencia social Y otras que son absurdamente grandes, son las grandes las que se repiten una y otra vez Hasta que terminamos por caer en el interminable bucle de nuestras propias mentiras En el mundo hay muchas cosas que no me gustan pero el engaño y la mentira para mi son la peor maldición de la raza Cada vez que descubro alguna de estas infamias me cierro más, me vuelvo más hermético y desconfiado No lo puedo evitar y no puedo evitar afirmar que al final del día todos mentimos Pero entre todas las peores son aquellas que ponen en tela de juicio la capacidad mental y de razonamiento De la persona que vilmente recibe la mentira en el rostro Me consideraba un tipo duro y el dolor era para mi solo como la mala suerte lo ignoraba La arquitectura es la geometría visible en el mismo sentido que la música es el número chaudible Sé gentil, no dejes que el mundo te endurezca, no dejes que el dolor te haga odiar No dejes que la amargura te robe la dulzura Siéntete orgulloso de que aunque el resto del mundo esté en desacuerdo Todavía crees que es un lugar hermoso, aunque piensen que utilizas más tu lato oscuro Es navidad desde finales de octubre, las luces se encienden siempre antes Mientras que las personas son cada vez más intermitentes Yo giro en diciembre con las luces apagadas y con las personas encendidas El diablo a veces decide no ser como ser humano Crece, tiene familia, hace a todos miserables y muere Te odia y te hará infeliz Pueden ser tus padres, tus hermanos, tu pareja, el odio disfrazado de cariño En las pruebas más difíciles de la vida, los verdaderos amigos estarán ahí para apoyarte La vida es agradable, la muerte es pacífica Es la transición, lo que es problemática Guarda el amor en tu corazón Una vida sin él es como un jardín sin sol donde las flores están muertas Alégrate de ser la oveja negra de la familia No cualquiera tiene el valor de cambiar la historia Cristian Tisca La maldita 668 El de W Beats Produciendo La maldita 668 El de W beat La maldita 668 El de W beat La maldita 668 El de W beat El de W beat Gracias por ver el video.